Durante todo el fin de semana, el pabellón del Mercadillo Municipal de Valsequillo ha sido un continuo ir y venir de personas dispuestas a disfrutar de la Feria Regional del Vino, Queso y Miel, que ha contado con una gran afluencia de público. Un evento que cumplía su décima edición, cuyo objetivo es promocionar y comercializar el producto de la tierra. Desde el Cabildo de Gran Canaria apostamos por este tipo de acciones, que el principal objetivo es promocionar el producto local y también venderlo. Entonces apoyamos este tipo de ferias y otras relacionadas con poner en valor lo nuestro. Al vino, queso y miel se ha sumado el aceite de oliva virgen, el gofio, las almendras, la batata del país y embutidos artesanales de cochino canario. Y es que en total han sido 58 empresas de toda Canarias las que han mostrado en Valsequillo sus productos. Importante para el municipio de Valsequillo por el impacto que tiene económico de este fin de semana con estas grandes exquisiteces que tenemos en el municipio con los distintos estanques que se han preparado. Pero por otro lado también importante para el sector primario, ganadero, agrícola y ganadero de todo el archipiélago. Este es un escaparate sin duda inmejorable para dar a descubrir el excelente trabajo que hace hombres y mujeres de nuestra tierra. Dos días en los que ha habido proyección de cortometrajes, cata comentada de vinos, charlas sobre las curiosidades del queso artesanal y música. Y es que el sábado en la plaza de Tifariti tuvo lugar el concierto de los Salvapantallas y el domingo fue el turno del concierto Medianías del Timple con Altai Páez. Un evento organizado por la Mancomunidad de Municipios de Medianías en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Valsequillo. Gracias. 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 Gracias.